Música Música Que vaya en mi vida, no te digo que dure en el mar Música 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 Y ahora te falto yo Resálame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener Algo que te he hecho, algo complicado ¡Ay, mi amor! Algo que te he hecho, algo complicado Fíjate en argumentos, las pláticas no te ven Si estás por mí, en vuestra noche Solo eso sería el motivo para volver Enganchame o suéltame de una vez Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Resálame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener Algo que te he hecho, algo complicado ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! No pararé, me muero por tener Algo que te he hecho, algo complicado ¡Ay, mi amor! 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 Algo que te he hecho, algo complicado ¡Ay, mi amor! 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 Gracias.